Tú sabes que yo soy trabajador, estudioso y... Así también me dijo mi ex y mira, termino engañándome y por eso ahorita estoy como que nada de hombre, nada de hombre de mi vida Pero, ¿cómo vas a ver si no sabes cómo, si no me das una oportunidad? Tú me gustas, desde que llegaste al barrio y nomás al poco tiempo y... Bueno, estoy soltero ahorita ¿Soltero? ¿Y por qué soltero? Ya tiempo, pues, ¿no? Que no encuentro... O sea, encuentro chicas, sí, pero como que casi algo, nunca llega a nada ¿Y por qué no llega a nada? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es el problema? La toxicidad actual, bueno, algunas como que se ofenden por todo y eso a mí no me gusta Y ahorita en ese momento no hay nadie que te gusta, alguien que te traiga así como... Pero un amor sincera, no, un amor solo para... No, pues, tampoco, alguien que te guste Hay una chica, ¿ya? Hay una chica de mi barrio ¿Del barrio? Del barrio O sea, la flaca sí me gusta, pero es un poquito fiestera ¿Fiestera? Uf Estaba soltera ya hace más de un año porque... Ah, ya hace más de un año, ¿y qué pasó? ¿Sabes por qué? O sea, me dijo que estaba con un chico que le sacó la vuelta, pues, ¿no? Y tenían ya su relación ya como tres años ¿Y tú crees que renunció al amor o algo así? ¿Ya está soltera por eso? Yo creo que sí, porque yo la paro viendo sola, sale, pero a fiestas nada más ¿Fiestas? ¿Sale seguido a fiestas o un tondo? Bueno, la veo seguida, cada rato, cada sábado sale bien cambiada de su casa Y como que la veo con un chico y la otra semana la veo con otro Es como... Está en choco y fuga, ¿no? Ok, bueno, ya llevo un año soltero, pues, ¿no? Ya llevo un año soltero, entonces ya... Claro, pero... Pero te gusta a ti, ¿no? O sea, sí me gusta, pero no sé... ¿Y por qué no eres invitado? De verdad te deberías invitarle, ¿no? ¿No crees que deberías invitarle? Es que me da un poco de roche, ¿eh? Si me rechazas... No te gusta, así que yo creo que te propongo un... Te vamos a ayudar, porque si realmente te gusta De paso a ver, esta persona de repente ya está cansada de soltería Porque estamos bien Te ofrezco 100 soles ahorita en efectivo por un reto Lo único que tienes que hacer es llamar a tu crush a esa persona que me dices Y invitarla a salir Pero, claro, te tiene que decir que sí Apenas te dio que sí, así la llamadora un minuto Te dice que sí, te dice a los 100 soles Te vas a comer con ella, al cine, al te lo dije, a todos lados O sea, la tengo que llamar y la tengo que convencer Tienes que llamar y convencer Y apenas te dio que sí, sí salimos Pum, está medio tranquilo O sea, no te estoy diciendo que te declares que la idea es que la amas Pero que te acepte una cita, nomás Entre los dos, nomás, una cosa así ¿Suficiente? Puede ser, ¿ah, ya? ¿Quieres son chitos? ¿Son parecidos o no? Claro ¿Por qué no, pues, no? ¿Aló? Aló, amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué milagro que tú me llamas? ¿Qué? ¿No te puedo llamar ahora? Nos cruzamos, vivimos en el mismo bar y no te puedo llamar ahora ¡Oh, my God! Oye No, está bien, ¿qué fue? Te quería decir algo importante, ¿ya? Sino que justo ahorita estaba caminando y te me diste la mente, pues, ¿no? Dije, uff, mejor la llamo un ratito para conversar Y te quería invitar a salir, pues, ¿no? Tú sabes, no sé, a la playa, quién sabe, ya que estamos en época de verano Claro que podemos salir, o sea, pero, no sé, con demás amigos, pues, ¿no? Ah, no, no Solamente tú y yo, nomás, para que los mismos amigos, tú sabes que son bulleras la gente La verdad es que no me gusta mucho eso porque, no sé, creo que me estás invitando como una cita, creo Bueno, sí, sí es una cita, ya, pero es una cita en lugar bonito O sea, sí, sería chévere, ¿no? Me quedé chévere y todo, pero creo que no, amigo, porque, o sea, ahorita no estoy en ese plan De querer conocer a nadie, ni salir con ningún chico, o sea, estoy tipo... Pero, 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 ¿por qué no? Sí, ojalá, pues, o sea, yo sé... ¿Por qué ya estoy ocupada? Tengo planes, ya, ya tengo planes programados, ¿sabes? Pero, ¿qué, qué vas a hacer? Puede ser más tarde, día, capaz que hoy día no tienes nada que hacer No creo, porque ya he quedado con algunos amigos para hacer planes en toda esta semana, o sea Tú me contaste la otra vez en la fiesta que tu novio te hizo mucho daño Y será porque era callejera, así como los amigos con los que vas a salir más tarde Bueno, o sea... Yo la verdad quisiera... Tú sabes que yo soy trabajador, estudioso y... Así también me dijo mi ex y mira, terminó engañándome Y por eso ahorita estoy como que nada de hombre, nada de hombre de mi vida Pero, ¿cómo vas a ver si no sabes cómo... si no me das una oportunidad, pues? No, no necesito darte una oportunidad, simplemente ahorita no quiero estar saliendo con un chico y... y ya Oye, pero... No me interesa Y ya vamos a un lugar más caro, pues, yo pago, yo pongo todo Ah, ¿me vas a invitar a un lugar caro? Claro, pues... A ver, ¿a qué lugar caro? ¿Tú tienes plata para esto? Claro, pues, si no, no te estuviera invitando, ¿no? Aparte, no te estoy hablando de mi comisión de eso No quiero llegar y que después te corras cuando venga la cuenta No, normal, tú sabes que yo sí trabajo, aparte yo por ahí hago mis cachuelos, pues, ¿no? Tú me gustas, desde que llegaste al barrio ahí nomás al poco tiempo y... ¡Oh, my God! Y al menos quisiera una... una oportunidad contigo, pues... Si no quieres algo serio, al menos creo que con una salida no te quitaría mucho tu tiempo Para que veas la clase de persona que soy, ¿no? O sea, la verdad es que me da mucho miedo, ¿no? Como que confieres en alguien y así Pero yo, o sea, como te digo, o sea, me caes muy bien, tú también, me caes muy bien Me gusta, pero... no sé, la verdad es que me da un poco de miedo conocer ahorita a alguien Pero tú misma te estás dando cuenta que tenemos química, pues, ¿no? Que hay... hay un click ahí y tú misma te has dado cuenta Si no pasa nada más podemos tener una buena amistad, pero al menos no perdemos nada intentándolo saliendo, pues Así que, ¿qué opinas? Aparte podemos comer algo rico, conversar y conocernos un poco más Pues sí, tienes razón, creo, o sea, si estamos bajo esa condición de que... o sea, estamos saliendo como amigos Claro, o sea, somos amigos y todo, pero la intención, mi intención, este... tú sabes que es salir como algo más, pues, ¿no? Y ya ahí vemos... ¿qué pasa? Pues, ¿no? Que fluye Creo que las cosas tienen que fluir y no se tienen que esforzar y me gustaría fluir contigo ¡Oh, my God! ¡Qué linda, qué linda! Ya, yo creo que sí se podría, con tal que me prometas que no te vas a obsesionar conmigo No, 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 yo voy a estar todo tranquilo, pues, ¿no? ¿Si aceptas? ¿Hoy día? Ah, ¿hoy día mismo? Sí, son las... Son las 12, mira, te parece si paso a las 8 por tu casa y... y ya, por ahí nos vamos a comer donde tú quieras Ah, donde yo quiera, ok Claro, puede ser una hamburguesa, puede ser un helado, puede ser una pizza, lo que tú dices No, una pizza si le llego Ya, entonces... una pizza, entonces tenemos una cita Ya, ya, está bien Pero vienes a recogerme Si no vienes puntual, ya no salgo, ¿ah? No, sí, no te preocupes, voy a estar ahí puntual Bien, bien, compadre, lo lograste, bien, bien, compadre Bien, ah, bien, ah, se luchó lo justo, se luchó lo justo Está bien, era muy importante aclarar que esta salida es una cita, pues, ¿no? Porque, no, salida de amigos es muy fácil, pero, ¿no? Bueno, ¿y cómo te sientes ahora que vas a salir con ella? ¿Realmente te gusta o pues, no? Bueno, me siento un poco más relajado, siento que me he quitado un peso de encima ya Va a ser difícil supongo, porque tú sabes que estás soltera y todo, pero, ¿puede ser? No, no, no te puede pasar algo, ¿no? Porque al final como que ya la sentí más Más, también, de ahí más amigable, más, más suelta, claro Bueno, ahí tienes los 100 soles para llevarla donde quieras Es más, este es para la cena y por si pasar algo de después también, ahí está Claro, ¿quién sabe? Pero, ¿quién sabe? Para controlar la sobrepoblación Más, también, de ahí más Más, también, de ahí más